Bueno, sabéis que ya ha arrancado la temporada de los caracoles. Bueno, ya no veas tú los caracoles que han vendido hoy aquí en el Bar Santo, que ahora no van a hablar ellos porque todos los años una tradición y no sé cuántos vendieron el año pasado. Ayer nos lo va a decir, además de otras tapitas y otras cositas muy ricas que hay aquí y unos precios fabulosos, así que eso no lo podemos permitir todos. Bueno, pareja, que me encanta estar aquí en esta temporada, que los últimos recuerdos que tengo de vosotros son muy buenos, que fue la feria, que fue en octubre de la feria de San Pedro, ¡Qué feria, chavos! ¡Oh, aquí nos faltamos de bailar, bueno, lo pasamos muy bien, muy bien! Digo, bailamos las sevillanas y todo, nos lo pasamos estupendamente, vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, que ha arrancado la temporada. Aquí la verdad es que tienen unas tapitas todas muy buenas, que acabamos de pasar unos langostinitos aquí a la jillo, buenísimo, un pimpín, pero aquí los fuertes los caracoles, ¿no? Los fuertes los caracoles, ya llevamos pues desde a principio, han empezado este año porque son normalmente a partir de mayo, hemos empezado en abril, ya llevamos, bueno, como podéis ver, pues 500 y pico de kilos. El récord lo tenemos del año pasado, en 1.355. Este año, si seguimos así, llegaremos a los 1.600, 1.700. Arranca la temporada, ¿no? Y hemos visto la vitrina que está repleta, o sea que aquí... A tope, a tope. Y toda la semana está la vitrina esa llena de los caracoles. Que no pueda venir, que quiera también tenerlo en su casa porque tiene visita y quiere deleitarlo, con unos caracoles de aquí, tenéis para llevar también. Tenemos las terrinas, los cuencos de los pollos, la mitad, sea de cabrillas o sea de caracoles, a 7 euros la mitad y les llena 11, que va hasta arriba, vamos. También tenemos unos puntitos, que damos unos puntos que por cada 8 de una terrina entera, una gratis. Y por cada 10 de media, una gratis. También, con todo eso también, pues eso a la gente también le va... Claro, va juntando los puntitos. Le va, le va, ay, ay, ay. Sí. Y ahora me diréis que explicar un poquito cuál es el éxito de vuestros caracoles, de vuestras cabrillas, porque la preparáis como nadie la prepara, el sabor es totalmente diferente, porque ese cada maestrito tiene su librito, ellos tienen también su receta. Es que eso viene de mi tatarabuelo, ya de mi padre, porque nosotros somos de Villamartín, de Cádiz. Entonces, pues digamos, Jerez, Cádiz, Córdoba, todo eso es la madre. Entonces, de ahí viene. Bueno, voy a contar un poquito algún secreto, porque aquí he leído yo, que están hechos el poleo mental o así, ¿no? A ver, que lo pone la carta, ¿eh? Que yo digo, no quiero desvelar ningún secreto de familia, pero eso aquí no hay secreto, aquí no hay... El cardocorreo, el hinojo, la cebolla, un poquito de hierbabuena, cardocorreo, y secretos que no se puede contar, claro. Como el cariño que le ponen. Exactamente. Y un proceso que también lleva, que es mucho proceso, son por lo menos cuatro o cinco horas. Empezamos a lavarlos a las siete de la mañana y hasta las doce no está la primera olla. Estamos hablando de cuatro horas lavándolos, sacándoles la espuma, la baba, hasta que lo conseguimos. Ayer, por ejemplo, salieron dos ollas y una de cabrillas. Estamos hablando de 30 kilos en un día. ¿Y la comilla con qué salsita la pone y las cabrillas? ¿Qué salsita, Susana? En salsa de almendra con tomate, todo eso va todo junto. Una salsa de almendra con tomate. Eso lleva pimiento, tomate, cebolla, ajo, todo eso va batido. No, eso podría guiñar con fundamento. Con buen fundamento ahí. Exactamente. Muy bien. Además, fíjate que ahora que es la temporada, que yo recuerdo que el año pasado, que ahora va a ser los primeros que me voy a tomar esta temporada, que llegó tarde que ya la gente ya está tomado mucho ya. Digo, a que me quedo sin caracoles, pero cuando he visto la vitrina llena, digo, ¡ay, qué tranquilidad para entrar por el cuerpo! ¡Que hay caracoles! Tenemos hasta julio, hasta mitad de julio, claro. O sea, que las ferias de Marbella nos venimos aquí a celebrarlo. Y luego las de San Pedro. Bueno, que también es verdad que hay sitios que los congelan y tienen todo el año caracoles. No, nosotros no. Los pequeños no, los pequeños no. Las cabrillas sí que las congelamos, porque al hacer el perón, al hacer tomate, ese tomate no puede estar al aire. Entonces las envasamos, que aquí las tenemos. Estas, por ejemplo, que son estas, que son las medias o las enteras. ¿Y cómo está de pique? ¿Cómo está? Porque también de toque picantito es también algo tradicional. ¡Oh, qué cabrillas! Las hacemos, las hacemos... Cuando se enfrían, las metemos al cogelo. Las cogelamos y las metemos ahí. Y ahí no le pasa nada. Ahí no le pasa nada. Ahí puede estar. Cuando llegas a casa, las calientan en el microondas o en las artesinas. No, 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 microondas no. Eso hay que calentarlo en una ollita. Se le echa un poquitín de agua para que el tomate no se vaya quemando. A fuego medio y que eso haga pu, 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 pu. Y ya la tienes. Y ya está. Siempre se aprende cositas de cómo es el tema, ¿no? Y aparte, bueno, que vamos a ver aquí la cantidad de tapitas que tenéis. Que tenéis una variedad de tapas aquí del Mediterráneo. Lo que no vea es, ahora se va a ir el cámara con vosotros, pero me tenéis que decir, ande un poquito, de cómo se va a arrancar la temporada aquí. Porque vosotros trabajáis todo el año. Pero la temporada de verano es diferente porque lo que nos apetece a lo mejor tomar algo fresquito, nos venimos a Arbá porque no vamos a estar en la casa. Ahora se sale, ¿no? Sí. Es esto a agosto, que a agosto lo cogemos. Por ejemplo, yo ahora no me podría ir, no nos podríamos ir de vacaciones. Pero en agosto, al terminar la temporada, es cuando nos cogemos una semanita o dos, depende lo que se haya vendido, claro. Y ahí entonces ya, pues, para las ferias. Y bueno, destacarme alguna de las tapitas, ahora las vamos a ver porque tenías ahí el expositor, pero vamos a ver cuáles son las más estrellas. Bueno, las anchoas, las anchoas, esa es la principal. Sus patatitas, porque son antiguamente de mi suegro, que en paz descanse, pues, siempre ponía las patatitas con las anchoas, esa es la más principal. Que ahora las vas a probar. Ahora las vas a probar. Ahora las vas a probar. La feria, el bagulillo estaba buenísima, o que es feria. Este año, ya sabéis, que tenéis los farolillos preparados, que hay que hacer las cosas con tiempo, ¿eh? Cuando vengáis después de agosto, septiembre, que ya queda poco, a preparar nuestra feria particular, ¿eh? Exactamente. Aquí ya tenéis vuestra casa, lo sabéis. Y si lea a todo el mundo, no solamente a los de San Pedro, a todo el mundo que venga aquí a probar vuestros caracoles. Bueno, pues, aquí estamos. Estamos trabajando a tope y aquí tenéis vuestra casa. Empezamos desde, bueno, ya lo he dicho, desde mayo, desde abril, perdón, hasta julio, hasta mitad de julio más o menos. Y nada, pues, ¿a qué os esperamos? Precios baratitos. Aquí estaremos. Y nada. Y los precios, digo, los precios más asequibles porque la gente dice, es que después de la pandemia lo que ha subido todo, lo que ha subido todo, porque sube la luz, que es lo principal, que va en relación, ¿no? Todos los mismos precios del año pasado, los mismos. Sí. O sea, un cliente que vienen hasta, no lo vemos hasta la temporada de caracoles. A lo mejor vienen de Madrid, vienen de Barcelona, vienen, porque vienen de vacaciones. Hasta para el Rocío se la dio. Hasta para el Rocío. El trato tan agradable que hay aquí, porque aquí uno se siente en casa y veo con los clientes igual, ¿eh? ¿Cómo se siente uno aquí? Como en casa, ¿no? Con esta simpatía ahora vamos a ver surtiditos de tapitas que tiene para ir abriendo boca, que ya es hora ya de ir tomando algo. Así que vamos. Bueno, los clientes se han ido a todas las terrazas y que estamos aquí y dicen que no quiero salir, que no quiero salir en la tele. Y se han ido a toda la terraza, la terraza está llena porque se han querido salir fuera, que no quieren salir a cámara. Ahora, pero nosotros como si queremos salir, pues vamos a seguir este reportaje. Muy bien. Venga, vamos. Vamos a verla. Y yo la vendo por querer y caracoles, y caracoles. Y yo la vendo por querer salir, que no quieren salir, que no quieren salir, que no quieren salir, que no quieren salir. Y vamos viviendo. Y aquí tenemos, este año hemos traído la máquina de los granizados, ¿vale? Es una máquina que ahora está funcionando muy bien porque es como para el veranito y eso y tiene muchos, muchos sabores. Os voy a comprobar uno, ¿vale? Para que ustedes lo veáis. Mirad, tenéis el de Lenergira, sandía, de chicle, de melón, de mora, piña de colada, San Francisco, de limón, de cola, de mandarina, de tropical, de menta, de cereza, de coco, fruta del bosque, mojitos, fresa y maracuyá. Precioso. Los grandes son a 1,50 y los pequeños son a 1,20. En el 1,20 puede echarle dos sabores o si quiere uno, ¿vale? Y ahora, en el de 1,50 puede echarle, si queréis, tres sabores. Os lo podéis combinar como queráis o un sabón, como queráis. Yo os voy a poner tres sabores. Os voy a poner de limón, de mandarina, y de coco, ¿vale? Y ahora luego se le echa el granizado. Y lo tenéis, que está buenísimo. Otra cosita también que os quería deciros. Como ya sabéis, estamos en el bar Santos, especialidad en caracoles, y nuestra tapa de siempre ha sido la estrella, lo de las anchovas. Pero este año hemos puesto otra tapa muy especial, que es el montadito Santos, ¿vale? Eso lleva tomatito rallado, jamón serrano y el huevito de codornil con orégano. Y esa es el montadito Santos. Cuando queráis podéis venir a degustarlo, ¿vale? Aquí os esperamos en el bar Santos, calle Marqués de Estella, número 16, Divina Pastora. Aquí estaremos, esperando ustedes, ¿vale?